La Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela y Guyana abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el esequivo, territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que Venezuela celebrará este domingo. La Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales al concluir que existe un riesgo de perjuicio irreparable, el derecho plausible de Guyana antes que dicter su decisión final sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia. En la sentencia, la Corte Internacional de Justicia aseguró que Guyana administra y controla el territorio en disputa e insistió en que Venezuela debe abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación hasta tanto se produzca una decisión final sobre la controversia. En el 2018, Guyana acudió unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, para pedir resolver el diferendo que en el 2020 se declaró competente para examinar la disputa fronteriza, lo que ha sido objetado por Venezuela, para Noticias 12, Luisa Centeno.